Escuchen esta música. Es un piano y quien toca es una de las pianistas con más talento ahora mismo y admirada por los grandes maestros del momento. Les va a costar creer quién está tocando. Si ustedes escuchan esta música, ¿cómo se imaginan el aspecto de su intérprete? Cuarentón. Adolescente. Así como que viste contemporáneo. Telo largo. Treinta y pico años. Una persona madura. Ya curtida. Madre mía, no me lo he esperado para nada. A ver. Ay, qué linda. Después de conocer las impresiones de la gente en la calle, vamos a ver de cerca cuál es el auténtico aspecto del artista. Y es que aunque ya sea una gran virtuosa, Alexandra Dogman tan solo tiene 13 años. La música es un lenguaje especial para mí. Solo con ella puedo expresar lo que realmente siento, más que con las palabras. Un lenguaje que para la pianista rusa también esconde una forma de aprender a vivir. A veces siento que mis dedos van más rápido que mi pensamiento. Y entonces paro y me doy cuenta de que en la vida, como en el piano, hay que tratar de anticiparse. Son las conclusiones de una artista que se dirige a la gente joven recordando que... Lo sepan o no, ya están viviendo con música clásica. Solo tienen que acercarse a ella y descubrir que es un auténtico placer. Es el mensaje de alguien que pese a su corta edad, ya ha aprendido que en la vida, igual que en la música, lo importante es disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!